Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la N. El día de hoy estoy en mis vacaciones y vamos a hacer estos videos durante algún tiempo libre de mis vacaciones, dárselos a ustedes y no dejarlos como muy solos o sin videos por mucho tiempo. Así es que el día de hoy vamos a hacer un video súper bueno y se trata de aclarar las manchas oscuras o aclarar nuestra piel. Yo aquí no tengo base, no tengo nada, chicos, ¿no me creen? Nada, nada, chicos y chicas, nada. Y es justamente porque el día de hoy hemos hecho una rutina de belleza inspirado en mi país, le llaman apio. No sé cómo le dicen en tu país, pero sin embargo es igual de bueno en todo caso y además ayuda un montón a detoxificar tanto nuestro cuerpo como nuestra piel. Así es que si no lo estás consumiendo, debes estar consumiéndolo en comidas, en jugos, en lo que puedas. Pero obviamente también, tenlo en cuenta como un instrumento de belleza natural importantísimo. En solo unos 20 minutos vas a ver la diferencia. Así es que te dejo con el video y el paso a paso que está súper, súper simple y muy bueno. Así es que vamos. Para nuestra rutina necesitamos unas ramas de apio. Tienen que ser frescas, las más bonitas que encuentres. Más o menos unas 4 o 5 ramas va a depender también de cuánto quieras usar. Y vamos a cortarlas en cuadritos y luego vamos a triturarlo con un procesador. Yo prefiero triturarlo siempre manualmente, es decir, rayarlo porque, claro, menos calor es mejor para las verduras porque mantienen más todas sus propiedades. También la otra forma es triturarlo con estas trituradoras manuales. Así puedes regular la potencia y obviamente ver cuánto quieres seguir triturando. El apio contiene 90% de agua y es bueno para hidratar y tonificar la piel, puesto que estimula también el colágeno. Y por eso tu rostro se ve siempre saludable y es un anti-aging, es decir, un anti-envejecimiento. Listo, ahora vamos a poner a colar un poco de nuestro apio triturado. Ahora recuerda que en el momento que hacemos la separación las dos cosas sirven, tanto el jugo del apio como la parte sólida del apio. Y simplemente voy a poner un vaso y encima voy a poner un colador. Voy a aplastar bien mi apio y miren, aquí sale el jugo puro de apio. Y como les digo, hasta no sacar todo el líquido no tenemos que parar. Y listo, este es el jugo de apio que me queda. Y con esto vamos a comenzar nuestra rutina de belleza. Y para eso voy a agarrar un poco de este algodón y voy a sumergirlo en el jugo del apio. Y miren, yo tengo poco maquillaje, sobre todo en los ojos. Allí tengo el maquillaje a prueba de agua. Sin embargo, haciendo algunas pasadas y limpiando mi piel con este jugo de apio, puedo retirarlo totalmente. Y esa es la forma natural de limpiar con las propiedades del apio nuestro rostro. Además, el jugo del apio elimina el exceso de aceite, por lo cual va bien para toda clase de piel. Y es un astringente natural también. Una vez que mi piel está limpia, simplemente voy a hacer el siguiente paso, que es el exfoliante. Y es muy sencillo. Necesitamos un exfoliante delicado. ¿Y qué vamos a usar? La parte sólida del apio, es decir, el apio ya un poquito más seco. Vamos a usar todo esto para usarlo como un exfoliante natural. Tiene mucha vitamina C del apio y eso ayuda también bastante a eliminar manchas, a que tu piel se vea mucho más luminosa. Esta rutina de belleza ayuda también a eliminar las manchas oscuras y la piel muerta. Vamos a dar masajes circulares por todo nuestro rostro y cuello u otras partes de nuestra piel que queremos retirar. Esta rutina de belleza, como todas mis rutinas de belleza, pueden hacerlo todas las personas. Y sobre todo, algo muy interesante es que elimina las manchas oscuras de debajo de los ojos. Todas mis recetas lo hacen y este del apio sobre todo. Gracias. Y luego vamos a agregar un poco de nuestro jugo de apio. Y por último vamos a poner dos cucharadas de yogur. Puedes poner yogur natural, que es lo que siempre se pide. Sin embargo, incluso el yogur de fruta sirve. Yo estoy usando un yogur de fresa, ya que como estoy de vacaciones, es lo único que encontré. Y aparte que estaba muy rico, pues me ayuda bastante a esta mascarilla. Que esta mascarilla también protege tu piel de las manchas, elimina manchas, aclara muchísimo tu piel. Y obviamente el yogur le da toda la nutrición que una piel cansada, débil o con piel muerta tenga. Y luego vamos a mezclar y hacer una buena cremita así media pastosa. Y vamos a ponerlo en todo nuestro rostro, exagerar. Incluso también lo podemos poner en nuestros párpados. Y vamos a hacer masajes circulares y dejar que esto seque por algo de 10-15 minutos. Depende del tiempo que demore en secar. Cuando esté ya más o menos un 80% seco, vamos a darle masajes circulares desde abajo hacia arriba y en forma circular. Y luego vamos a retirarlo con agua tibia o agua fría. Y este es el último paso y el más importante. Se trata simplemente de tonificar y de cerrar nuestros poros ya limpios. Y para eso vamos a agarrar un poco de algodón y vamos a ponerle nuestro jugo de apio. Y luego simplemente ponlo en todo tu rostro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a retirarlo? Pues claro que no, tienes que dejarlo en toda tu piel. Tienes los poros cerrados, tienes la piel limpia y puedes notar la diferencia. Así es que tienes una nueva rutina anti manchas y anti envejecimiento. Chicos y chicas ha estado muy sencillo este video. Espero que esta rutina les haya gustado mucho. Ya saben que hemos usado solamente tres ingredientes, pero el más importante y el más sencillo es usar el apio. El apio lo venden por todos lados, no creo que me estoy equivocando porque lo venden por todos lados a muy bajo precio. Ahora esta rutina, como todas las rutinas naturales, 100% naturales que hago, tienes que hacerla una vez por semana. Y obviamente también lo más bonito de esto es que en la exfoliación del apio, tú no estás perdiendo nada. Es decir, no estás, como se dice, descamando tu rostro ni tampoco le estás como que desgastando. Ya que la exfoliación es súper delicada con tu piel y aparte nutre mucho. Tiene propiedades anti envejecimiento y también ayuda bastante a eliminar todas las toxinas y suciedad de tu piel. Así es que puedes usarlo como un buen limpiador. Lo interesante de esta verdura es que podemos también deshidratarla y usarla como un limpiador. Espero llegar a ese punto donde pueda mostrarle cómo usar las frutas y verduras como un limpiador natural. Que lo tengan ahí y que ya se olviden de cualquier otra cosa. Así es que espero que te haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte a mi canal, darles muchos me gustas, comentar debajo. Y sabes que puedes seguirme en mis redes sociales como Maya Belleza de la India. Y recuerda también que tengo otro canal que es una familia tripulada. Los quiero mucho conmigo, será hasta otro video. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.